Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Guillermo Acosta, él nos visita de Sileo. Guillermo, qué gusto saludarte, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Gracias por acompañarnos, para los que quieran adelantar propósitos de año nuevo para leer con mayor calidad y velocidad también, ¿verdad? Así es, Luis, lo que se hace en Sileo es profesionalizar la lectura. Que leas diez veces más rápido lo que estás leyendo hoy, pero que comprendas esa información al cien por ciento. Hay un antes y un después de mi capacitación. Hay estadísticas que dicen que en los países en donde más se lee, el nivel cultural es superior, el nivel económico de la misma forma. Y esto también se ve en las familias y en las personas. Tú como papá, tú como empleado, como comerciante, si quieres mejorar tu calidad de vida, si quieres dejarle la mejor herencia, la educación, y ni se diga la lectura. Y con los tiempos que vivimos, ¿no? ¿Y cuál es la metodología y los beneficios de Sileo? Mira, lo que nosotros hacemos tarda cuatro meses, una hora a la semana. Son múltiples situaciones en donde te vamos a enseñar. Primero que todo, vamos a ampliar tu campo de visión. Nosotros leemos por forma y estructura. Vemos una palabra y sabemos lo que dice. Ya no leemos ni letra por letra, ni sílaba por sílaba. Vemos una palabra, es foto, lectura, y sabemos lo que dice. Entonces, lo que yo necesito es ampliar tu campo de visión. Que dejes de leer palabra por palabra y que empieces a leer por ideas. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Mientras tú estás leyendo, la primera palabra que lees, Luis, es lluvia. ¿Qué te imaginas? Agua. Cayendo del cielo. Nubes, ¿no? Nublado. Lluvia de estrellas, ¿ahora qué te imaginas? Pues un fenómeno especial, ¿no? En la noche, estrellas fugaces. Lluvia de estrellas en los noticieristas, ¿ahora qué te imaginas? Una noticia. Muchas noticias, políticos, estamos hablando acá, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando la idea? Cada palabra es una fotografía, cada fotografía la película cambia. El escritor ya tiene la información ahí, ya te la plasmó, ahí está, ahora tú absorbe la. Pero te pones a imaginar cosas que no tienen nada que ver con lo que escribió. Vamos a ampliar el campo de visión. Vas a leer a la velocidad de la que ves, no a la velocidad de la que hablas y oyes. Es como si manejas a 20 kilómetros por hora. No lo debes de hacer, no lo hagas, pero te animas a contestar una llamada. Pero si vas a 200 kilómetros por hora, estás concentrado en la carretera. Mucha gente me dice, Guillermo, lo que yo no quiero es leer rápido, quiero concentrarme. Si sigues leyendo así despacio, nunca vas a lograr esa concentración, esa comprensión. Siempre terminas pensando en otra cosa y te distraes, ¿no? Te pones, y te acuerdas de por qué los osos polares no comen pingüinos en lugar de ser concentrados en la lectura, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de los nueve años, te empiezo a ayudar para toda la familia. Sí tengo unos requisitos fundamentales, para eso me vas a llamar cuando me llames y organizamos una clase muestra. Es una evaluación, pero es para todas las personas a partir de los nueve años. Cuando tenga el 78, vamos a romper récord, porque es el niño más pequeño que ha tenido. Los beneficios, pues vas a leer más rápido, vas a comprender esa información, vas a durar menos haciendo la tarea. Si eres empleado, vas a ser más eficiente, dejarás de trabajar horas extras. Si eres una persona ya de 40, 50, 60 años, vas a prevenir las enfermedades crónico-degenerativas. La lectura es la mejor gimnasia cerebral. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bien sencillo. Tienes que llamar en este momento el número que te voy a dar. La Fundación México Léa nos respalda, vale y apoya. En este momento traigo gestionadas 30 becas para las primeras 30 personas que se comuniquen con nosotros. Marca en este momento que timbre dos veces, no te contesto. 6, 6, 7, 2, 26, 26, 24. 6, 6, 7, 2, 26, 26, 24. Las primeras 30 personas les vamos a ayudar. Comunícate si quieres una mejor calificación para tu hijo. 6, 6, 7, 2, 26, 26, 24. 24 y están de manera presencial en... Plaza CBC, Malecón Nuevo, frente al restaurante que vende pasteles. Y también en... En línea tengo 6 años capacitando en línea, tengo 8 aquí en Culiacán, 9 a nivel nacional. Muy bien, cualquiera, cualquier persona que esté en Mazatlán, en los mochis... Sin problema, se pueden comunicar. En los mochis también estoy en el sector Fátima, tengo 4 años en los mochis, tengo 8 años aquí en Culiacán. 6, 6, 7, 2, 26, 26, 24. Así es, llama que timbre dos veces, no te contesto, posteriormente me estoy comunicando con ustedes. Que haya beca, dígale a... Así es. Gracias a Guillermo Acosta, pues muchas gracias a Luz, a todo el equipo de Sileo. Un gustazo. Gracias a Guillermo Acosta, 6, 6, 7, 2, 26, 26, 24.